Esta mañana en el kilómetro 14.5 de la ruta El Salvador, una persona atropellada pierde la vida. Por supuesto, estamos en contacto ya con William González, porque él nos tiene los detalles de esta situación que sucedió, como decías tú, en el kilómetro 14.5 de la ruta El Salvador. En el Salvador, veíamos las imágenes de que ya los bomberos voluntarios habían colocado esta mantilla que usualmente se colocan sobre las personas que fallecen en ciertos lugares. Vamos con William González. Entonces, muy buenos días. Si nos puede ampliar, por favor, la información de esta persona atropellada, sexo masculino, sexo femenino, una edad aproximada. ¿Qué datos tienen ustedes, William? Buenos días. Muy buenos días, licenciada. Efectivamente, como ustedes ya lo mencionaron, ocurrió en el kilómetro 14.5 con rumbo a la ciudad capital. En esta dirección, bomberos voluntarios de la 69 compañía localizaron a una mujer fallecida. Esa presenta polisraumatismo, no ha sido identificada. Viste blusa color naranja, suéter blanco con negro, pala negra. Y ya se ha dado aviso a las autoridades correspondientes para determinar las causas de su muerte, ya que queda un poco de duda en cuanto a que haya sido atropellada. La distancia que está entre la cinta asfálica y el lugar donde se encuentra es bastante lejana. Personas curiosas indican que al ser atropellada, prácticamente voló por los aires y cayó a este lugar. Es el extremo que hay que determinar por medio de las autoridades correspondientes. William, pasa una situación que hemos estado conversando aquí en TN Todo Noticias. Muchas ocasiones las pasarelas están cerca y a pesar de que en algunos puntos las pasarelas quedan arriba, precisamente prefieren cruzarse la calle. Cuéntanos, ¿acerca de este punto había pasarelas? ¿Cómo es el contexto de donde fue atropellada? No, por acá no hay pasarelas, pero sí es un dato muy importante. Bomberos voluntarios hemos acudido muchas veces a lugares en donde personas son atropelladas cerca de pasarelas, pero estas indican o puede ser que ellos tienen temor de subir las pasarelas porque han indicado que en algunas hay amigos de lo ajeno que se aprovechan de ellas para quitarle sus pertenencias. El último caso que tuvimos fue en la Bolivia Bolívar y 26 calles, a pocos metros de una pasarela fue atropellada una señora de aproximadamente 40 años de edad y esto fue lo que ella nos indicó. No necesariamente es que haya sido atropellada la persona por la distancia. Bueno, ustedes tienen una experiencia bárbara en eso, ¿verdad? Digamos que casos que usualmente, como usualmente sucede, no es que sea, pues que haya volado sobre, así que en los aires y luego haya caído en donde quedó el cuerpo, sino puede ser este politraumatismo debido a golpes propinados, no por obviamente un atropellamiento, sino por alguien más y que la hayan ido a dejar por allí. William, ¿podría ser? Sí, los elementos de bomberos voluntarios han hecho un castreo varios metros a la redonda en busca de alguna piedra, algún objeto contundente con el cual pudo haber sido golpeada esta infortunada señora, pero no han localizado absolutamente nada. También se puede observar que en la cinta asfáltica no hay restos de vídeos, restos de pintura, algo que indique que fue atropellada. Esto pues será trabajo de las autoridades correspondientes el determinar realmente cuáles fueron las causas del deceso de esta mujer. Incluso los golpes que pueda tener, porque ustedes hablaban de politraumatismo, pero los golpes de un vehículo son completamente distintos a los golpes pues dados por otra persona, ¿no? Sí, en algunos casos se puede determinar de más o menos la altura, tipo de vehículo que atropelló a la persona, dependiendo de las fracturas que tenga la persona fallecida, la altura que las tengan las piernas, pues puede determinar más o menos, pero en el caso de esta persona, pues las fracturas son múltiples en diferentes regiones del cuerpo. ¿Qué tipo de golpes se puede ver a simple vista según la experiencia que ustedes tienen? Son fracturas, licenciado, fracturas en diferentes regiones del cuerpo y golpes en el rostro, en general, en todo el cuerpo. William, ¿se sabe si hay cámaras de vigilancia en los alrededores? No, no hay cámaras. Lo que dicen personas curiosas es que el vehículo que lo atropelló iba con rumbo hacia la carretera El Salvador, no hacia la capital. Eso es lo que hace dudar más, porque prácticamente ella tuvo que haber salido a expulsar más de 15 metros para caer hasta el lugar en donde cayó. Bueno, casi imposible, o solo que alguien la haya movido, pero bueno, eso ya le corresponde, por supuesto, a los entes investigadores. Gracias, William, qué gusto saludarlo y como siempre, gracias por su colaboración. Nosotros continuamos con la información.